Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de las sesiones de Flow Inc. Espero que hayan disfrutado mucho del primero con Sesky. Y ahora tengo el agrado de tener acá en el estudio a Serge. Serge, hermanito, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo va Jeff Leiva? Un gusto estar aquí con vos. Muchas gracias por aceptar. Bueno, ahora que, bueno, cuando estamos grabando la canción me doy cuenta como que están viniendo todos los que participaron en el remix de ¿Por qué puedo? Va a ser en orden. A ver si es en orden, pero nada. Gracias por aceptar. Yo le mandé un mensaje a Serge. De una, metámosle. Y ya saben que finalizando este episodio, el número 2, van a poder escuchar en todas las plataformas de streaming nuestra nueva canción. ¿Y cómo has estado? ¿Qué novedades? Bien, bien. Me estaba acordando cuando la primera vez que te escribí que hiciste esa convocatoria para Porque Puedo, el remix, te puse una colaboración entre el jaguar y el lobo. ¿Te acordás, por chat? Claro, claro, claro. O sea, esto lo voy a contar seguramente más a profundidad, con más tiempo y más desde mi perspectiva en los otros episodios que estamos lanzando acá en el podcast, que los he denominado Amalgama. Pero sí, lo que yo me acuerdo es, yo lancé un concurso, aparte de invitarlo a Samuel al videoclip, al remix, lancé un concurso buscando un rapero que quiera sumarse al remix, ¿no? O sea, aparte de todos los que yo había invitado, que estaba invitando, que venga alguien más. Se sumaron como 20. Y me acuerdo, no, no, ojalá no. No, la convocatoria. No, en la convocatoria fueron hartísimos, hartísimos. La verdad es que hay mucho talento boliviano, hay mucha, ¿cómo te digo? Muchos sueños de querer ser artista, pero creo que en algún momento todos creen que, a mí también me ha pasado, me vas a contar si te pasó a vos o no, pero uno cree que es grabar la canción, la pongo ahora actualmente en Spotify y demás, antes de ser la lanza de YouTube, ajá, y empieza a llover de todo, ¿no? Que likes, me gusta, dinero, empieza a llamar todo, todo, ¿no? Y no es así, y no es así. Es un trabajo de que, como en todo, necesita tiempo, esfuerzo, mucha dedicación, y sobre todo, perseverancia y paciencia. Claro. Es como los pececitos de Nemo. Cuando huyen de la pecera, entran al mar en las bolsitas, y ahora, ¿qué? Sí, tal cual, ¿no? Uno termina la canción, y ahora, y mis fanáticos, y mis contratos con Sony, con Warner. Y sí, lo que yo me acuerdo es de que Search me mandó un mensaje, no sé si, no recuerdo muy bien si fue por Facebook o por Instagram. Por WhatsApp. O directo, ah, directo a WhatsApp. Y mandó, lo que me llamó, o lo que me gustó mucho, fue el tiempo que se tomó y lo que se dedicó en hacer esa presentación. Porque, ya, ahorita nos vas a contar cómo fue, cómo se te ocurrió desde tu perspectiva, porque esa parte está muy buena. Yo solamente vi el producto terminado, que fue como un mini videoclip. Sí. Y mirá, yo, entre líneas decía así, ¿sabes qué? Me gustaría saltarme lo del concurso y meterme directo. Ahoy, entendedor, pocas palabras. Y nada, me gustó mucho el esfuerzo, la dedicación, y obviamente la forma en cómo cantaba, cómo rapeaba, el tono que tenía. Me dice, no, yo dije, no, este muchacho, nieh, Search tiene que entrar sí o sí, así que le hice la invitación. Este peladito. Le hice la invitación, aceptó y todo contento. Pero ahora sí, contame bien, porque esto va a ser primera vez para ustedes y primera vez para mí. Contanos cómo fue esa, animarte a escuchar y cómo fue tu vivencia. La verdad que vi esa convocatoria y me pareció algo, una oportunidad muy buena, primeramente, ¿no? Y bueno, en poder colaborar con muchos artistas en esa convocatoria fue algo espectacular y le dije a unos amigos que tenía, que justamente se estaban dedicando al tema de fotografía, de video y otro a la música también, ¿no? Entonces, le pedí, mira, quiero hacer esto, esta es mi letra, hagámosla, esta es la pista, vamos armándolo y hagamos un mini videoclip para ver qué le parece, para que vean la música, para que vean la presencia en escena, la puesta en escena, todo, ¿no? Entonces, así fue como me animé y bueno, con tu experiencia, como decís, uno va creciendo, ¿no? Desde el principio uno dice, allá vamos a armar tal cosa y va a salir bien y ya está, digamos, ¿no? Pero con el tiempo uno va aprendiendo, uno va aprendiendo y para los negocios, para la música, para todo lo que uno se dedique, aunque la gente diga que no, por más que digan eso es algo clasista, es algo real. La presencia, el cómo te ven, habla mucho de vos. Como te vean, te van a tratar y es algo que siempre uno debe cuidar, ¿no? Estar presentable, estar así. No, pero yo me he visto así, ¿no? Pero yo soy así y no me respetan. Creo que ha habido muchos casos en Santa Cruz que no quiero mencionar puntualmente, ¿no? Pero para cada cosa hay un lugar, hay un cierto estilo, hay muchos lugares de etiqueta también, ¿no? No te vas a ir de Crocs tampoco, ¿no? Bueno, creo que sabes a qué tema te refiero. Pero desde eso, ¿no? Y ya la misma presentación de uno mismo, la forma de hablar, la forma de expresarse corporalmente, entonces todas esas cosas van ayudando a que las demás personas puedan verte, así como Jeff Leiva me vio a mí. Claro, claro. Entonces, lo que a mí me llamó la atención fue todo el trabajo que hiciste, porque es que uno a veces como público, como consumidor, no dimensiona el trabajo que es. Sí. Uno solamente ve el producto terminado, que puede ser un video de tres minutos, o incluso videos, ¿no? Lo que es ahora los TikTok o los shorts. ¿Videos de treinta segundos? ¿Videos de treinta segundos? ¿Un minuto? Pero es solamente treinta segundos. Es que no saben la mayoría de las personas que no se dedican al tema de producción audiovisual. Claro, un minuto de edición te puede ser dos días de... Claro, depende de qué efectos querás ponerle. Desde el tema de la grabación, ¿no? Que te equivocás en el guión, te equivocás en esto, que, ah, no. Y es muy, muy complejo. Pero a mí sí me... Como yo ya tenía, digamos, no tengo la... No tenía la experiencia en ese momento, ¿no? Pero sí yo sabía, ya me había costado hacer unos videoclips, sabía lo que demoraba, lo que eso implicaba. Porque además, tomen esto en cuenta, yo no sabía desde mi perspectiva, desde mi lado, si Search había pagado o no, si los amigos lo hicieron, si fue con una cámara. La verdad se veía el video de buena calidad, pero hay que saber que ahora una persona que sabe con un teléfono lo puede hacer muy bien. Y no estoy diciendo que sí o así tenía que ser con una cámara o con un teléfono, no simplemente el hecho de que se haya dado la molestia, el trabajo, de hacer toda esa producción, esa mini producción, que no deja de ser morosa. ¿Cuánto tardaste en hacer? ¿Unos tres, cuatro días? Sí, un día de grabación y otro día más de edición, ¿no? Sin contar la grabada de audio. Claro, sin contar la grabada de audio. Y la composición y todo lo demás. Claro, claro. En el capítulo número uno de Amalgama más o menos les voy contando y que el componer una canción, a veces uno puede estar con los sentimientos a flor de piel y sale la canción en media hora o puede ser que te cueste un poco más y estás más tiempo. A veces estás en blanco, bloqueado, digamos. Claro. Y tenés que buscar la inspiración, desconectarte en realidad, ¿no? Porque a veces estás con el día a día, las cosas que suceden todo el día y no tenés en mente para la creatividad, ¿no? Y una frase que recién leí de Albert Einstein, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. A ver, qué buena frase. Sí. Y además la creatividad te agarra en cualquier momento, ¿no? Sí. Me imagino que te ha pasado que estás... A mí me ha pasado que estoy acomodando la polera, ¿no? Y yo no siempre estar agregando algo y ahí viene... Y empiezas a componer una melodía que esto puede funcionar. Que si no la grabás en ese momento se te va la idea y no vuelve. Claro, de ahí agarrás el teléfono y la grabadora y listo. ¿Vos tenés en tu WhatsApp un chat o un grupo solo contigo? Sí o sí. Ya sea para grabar cosas o para anotarme cosas porque yo si no me anoto me olvido. Yo creo que es algo que muchos, muchos hacemos. Déjenlo en los comentarios si también lo hacen para saber que no somos los únicos locos acá. Bueno, Serge, contame, ¿vos dónde naciste? Yo nací aquí en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, no sé en qué hospital. Creo que en la caja petrolera. Pero no soy de acá, aunque muchos cuando se enojan me dicen... Te cuento, pues la última anécdota. Fuimos a un campamento espiritual en este feriado de carnaval y estábamos jugando fútbol. Y las barras, vos sabes, como se pone caliente el ambiente, ¿no? Y yo soy delantero y me quedaba en la parte de adelante pues para recibir la pelota y pegarla al arco. Ese ruso, alemán, que no se mueve. ¡Ay, sáquenlo! Por poco y me decían croata, ¿no? Oye, oye, ¿qué? Ya empezaban a molestar y demás cosas. Ni si supieran que soy más camba que la yuca, digamos. Bueno, es parte, ¿no? Yo no creo que haya una persona en el mundo que no esté su gen mezclado. Claro. Entonces, pero es parte de eso de todavía el racismo que hay. Que claro, en este momento lo que vos decís, tampoco no te lo decían de manera despectiva. Era por el momento. No, y aparte por la apariencia, por el aspecto. Pero además era un momento de competitividad por el deporte. Claro, acaba el fútbol y todo bien. Ah, todo bien. Pero queda, yo creo que en todo es un poco de ese racismo que a veces sale en estas ocasiones, digamos, y también a veces sale en los ambientes que no debería salir. Claro. No, ahora todos somos una mezcla, ¿no? Ya no hay nadie sangre pura. No, no creo. No creo que haya. No creo, de verdad. En el mundo no creo. Bueno, tal vez muy, muy en el... En estas etnias del Amazonas que no tienen conexión con el mundo o etnias muy específicas tal vez en el África o en otras zonas que tal vez yo desconozco, pero yo creo que en un 90%, 95% del mundo ya estamos todos mezclados. Todos, todos. ¿Cómo te surge este amor o esta pasión por la música? ¿Cuándo lo descubriste o cómo? Yo creo que nací con este don, con este talento, así como muchos otros músicos que sienten ese amor desde pequeños. Y con mi primo, tengo un primo que me hacía un chiste. Cuando éramos niños me regalaron una... Ah, no, a él les regalaron una guitarrita de juguete. Y estábamos jugando, no sé cómo, en una cuna. Y me dio un guitarrazo en la cabeza. Y me dice, yo te metí el talento. Y desde que tengo memoria siempre me gustó la música. De hecho, nací en un hogar cristiano y siempre íbamos a la iglesia. Y siempre que había los cultos de niños y cosas así, siempre yo hacía un especial. Primeramente con mi guitarrita. Uno piensa que toca, pero no. Después tenía mi saxofón de juguete, estaba ahí la orquesta tocando y ahí metiche. Pero así uno se va metiendo sin darse cuenta, digamos, ¿no? Y ya después fui creciendo, fui creciendo y empezó la época del 2005, más o menos, los reggaetón. Y fucha, me gustó ese ritmo, ¿no? Entonces, yo iba escribiendo mis propios rap, digamos, ¿no? y en los eventos que había me llamaba al escenario yo de cuántos, cinco, siete años y yo subía todo hasta que entró la etapa de la adolescencia y es como que siempre me llamaba y yo no quería, me escondía, digamos, ¿no? Pero después pasó eso y volví nuevamente. Y así fui, gracias a mis padres, me metieron a clases de guitarra, este, luego después de un tiempo a clases de canto y así uno me fui metiendo, ¿no? Ya fue en el 2018 uno va escuchando, ¿no? Las producciones internacionales y por qué dicen tal cosa, digamos, ¿no? Claro. Y uno ya después entiende que son los sellos de los artistas, después los sellos de las disqueras y así fue como, fui buscando en las redes sociales quienes producían aquí en Bolivia porque no conocía a muchos, digamos, ¿no? Y quería interiorizarme en ese tema, en la música y decidí hacerlo, lo busqué y lo encontré y así fue como se fue dando. En el 2018 empecé a producir mi primera canción que se llama Delirio, disculpen el spam. Fue mi primera canción que producí con una productora profesional, digamos, ¿no? Muchísima profesional y desde luego vos sabes todo el esfuerzo que uno que tiene que hacer más si es pelado, digamos, económicamente, de tiempo. En esa época estaba en la universidad y fue un bonito tiempo la verdad para iniciar. No quiero pelarle, no quiero pelarle. Creo que tengo idea de quién fue el productor, pero no quiero pelarle. ¿Quién fue el productor de esa canción? No decía porque por ahí no se puede decir nombre, pero fue Deiner el Hart. con mi amigo Jameel que está aquí. Está desde mis inicios, Jameel. Es que hay cosas que no se pueden... Yo trabajo mucho tiempo con Deiner. Yo personalmente considero que tenemos una buena relación de amistad con Deiner. Hablamos cuando toca hablar. Claro que como en algunos momentos tanto en este tipo de negocios o en otros hay momentos en los que uno decide separar o dejar de trabajar con X, Y, Z personas, pero eso no quiere decir que deja de ser tu amigo. Personalmente yo no tengo ningún... Yo tengo una buena relación considero con Deiner igual con otros colegas del género. Por ejemplo, a uno de los que lo quiero mucho es al zorro. Al zorro de clínica. No creo que haya una persona que no lo quiera. Siempre que lo veo me saluda muy amitosamente. Un saludo para vos, zorro. Que te vaya bien. Que te vaya brutal. Y hablando de cariño, oíste ahí como llegué aquí al estudio y lo saludé con un cariño único a Jameel porque está desde mis inicios. Te quiero, hermano. Entonces, tu primera canción fue de Lirio. Sabemos que de ahí hubo un remix con el primer invitado de acá de la sesión de Flow Inc. Contame, ¿cómo hubo ese acercamiento? Porque sabemos, SESQ es un tipazo. Un tipazo. En todas las palabras, ¿no? Como su eslogan, la mente brillante. Sí, y vos, me imagino, vos lo escribiste, lo buscaste, o a veces se da el caso de que el artista invitado le gustó mucho la canción y dice, oye, por favor, puedo hacer el remix, me gustó mucho. Pero contanos, ¿cómo fue? Sí, yo le escribí. Sinceramente no me acuerdo cómo, pero le escribí, le escribí, creo que fue porque, de porque puedo. De ahí nació yo. Creo que fue desde ahí. De ahí pasaron los meses, los años. Él me produjo una canción que se llama Fluyo, que salió después, pero nació desde esa relación, ¿no? Ya. Entonces, no, pues ya me interioricé con su música, me gustaba, lo seguía. Entonces, quiero colaborar con vos, le dije, no sé si te animas, me animo. Yo pensaba que hacía solamente trap y cosas así, pero sabía que en épocas anteriores había hecho también reggaetón romántico, yo le meto a todo. Y lo trabajamos con él, Delirio Remix, y fue en época de pandemia, te cuento. Ya. Entonces, fue una dinámica muy bonita, la verdad. Claro, en lanzamiento fue en el 2020. En pleno 2020. Si te entras a YouTube, si se entran a YouTube, van a ver el videoclip típico de pandemia, de todos como mandaban los videítos a los artistas, y todos bailando cantando la canción, y fue una convocatoria igualmente a las personas que puedan participar con la canción, y fue muy bonita la respuesta que tuvo, ¿no? Entonces, ahí todos se van a ver los que mandaron su video. Vayan a buscarlo en este momento a YouTube, vean el video, si quieren ayudita, aquí vamos a dejar la etiqueta con el enlace, pero es momento de que hagan pausa este video, vayan a verlo y vuelvan. Bueno, espero que lo hayan visto y esté todo muy bien y que les haya gustado. Dejen su comentario ahí en ese video. Ah, vengo de aquí, del podcast de Flow Inc. Y para los que no lo han visto, no se lo pierdan porque es una animación que sale, Sesky y yo, en época de pandemia, yo me peloné, me rasuré la cara. Entonces, en el video salgo como pelón, digamos, con cabello cortito y es como la dinámica, estamos Sesky y yo sentados en el sillón mirando la televisión y en la televisión salen todos bailando Delirio Remix, digamos. Fue idea de Sesky, la verdad. Es simplemente ser lo más creativo posible. Sí, así es. ¿Cuándo, bueno, tenemos Delirio, Delirio Remix, luego vino Flu, y que eso lo lanzaste en el 2021. Contanos de Flu. Flu. Igualmente, reunía a varios cantantes, artistas de nivel cruceño, ¿no? Que le metían un poco más underground, se podría decir, en el estilo, en el rap, en la lírica, pero yo siempre dentro de lo posible he manejado un estándar clean, limpio, sin lenguaje explícito y esa fue la condición, ¿no? Para que puedan montarse a esa canción y me aceptaron y me gustó mucho su predisposición y todo y justamente Fluyo la produjo Sesky, el tema de la filmación, el videoclip. Ay, conocido como tus zapatos son trucho. Un saludo para Alejandro, que te vaya bien, hermano. Y la verdad es que en la música uno conoce muchas personas, creo que es una de las cosas que más me gusta, el poder colaborar, contribuir, cambiar ideas, conocer personas, conocer motivaciones, proyectos, es una de las cosas que más me apasiona, ¿no? Como vos decís, es un ambiente donde además uno de verdad está obligado a compartir, o sea, obligado en el sentido de que si uno quiere crecer creativamente es importante trabajar con otro porque uno puede creer que tiene la razón en un sonido, pero todo lo que es este arte de la música en específico yo creo que se alimenta más y crece más cuando se trabaja y se colabora con otro. me quedo con una parte que dijiste que la condición era que sea clean, que sea una canción, una lírica, una letra limpia. Sí, no explícita. Claro, no explícita. Esa decisión desde ¿cuándo la tomaste? ¿Cuándo dijiste dejo de hacer canciones versiones que sean muy explícitas o que puedan contener un lenguaje digamos que no va acorde a lo que yo creo y desde ahora solo me dedico a hacer este tipo de versiones? En realidad como te comentaba yo vengo de cuna cristiana entonces siempre los principios los valores han estado en mí en mi familia en mi casa y mi pasión ha sido la música y todo y hoy en día lo que se escucha normalmente es cosas explícitas digamos entonces yo creo más en el tema poético en lo romántico soy más de esa línea y si bien me encanta el reggaetón creo que se puede hacer reggaetón sin decir las cosas que se dicen hoy en día entonces han sido durante todas mis producciones la mayoría si bien este puedes insinuar de manera poética algo ya cada quien lo entiende a su forma digamos pero si te das cuenta en todas mis producciones son totalmente clean limpia y en el momento que decidí netamente tomar la decisión que lo dije en un anterior podcast en el que estuve te comento este es el segundo en el que he estado no sabía cómo era el estado de los podcasts pero me gusta porque charlamos libremente y tomé la decisión el año pasado de dedicarme a hacer música para Dios y si bien no en todas las canciones voy a decir Dios Jesús todo lo que normalmente se escucha en la música cristiana voy a usar la música para llevar un buen mensaje un mensaje de amor de superación un mensaje positivo que pueda llegar a esas almas y bueno que salgan de la situación en la que están y de esta manera poder contribuir con la música a las personas que buenísimo buenísimo search esa parte por ejemplo no la habíamos hablado nunca me la estás contando ahora y me parece muy 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 interesante claro que desde el principio decidiste ya tenías claro el norte de cómo querías expresar tu arte porque vemos mucho sobre todo a los referentes de otros lados no del extranjero principalmente en Puerto Rico que empiezan su carrera siguiendo la tendencia y ya después escuchan el llamado de Dios y se transforman y hacen un cambio drástico drástico no es que sea malo pero pero sí lo noto muy muy interesante el hecho desde que ya que vos ya tenías ese llamado o esa decisión desde antes de iniciar con tu carrera gracias yo no me considero este alguien que haga música cristiana ¿ya? solo solo haces música de buena vibra porque la música no es cristiana ni no cristiana los cristianos o las personas que seguimos ser cristiano significa seguidor de Cristo claro entonces yo me considero cristiano y soy un cristiano que hace música digamos entonces me quedo con las palabras de Funky si no lo has escuchado te lo recomiendo es muy bueno la música es una herramienta es un medio así como las redes sociales son un medio no son ni malas ni buenas depende de cómo las utilices depende mucho del mensaje entonces la música es la herramienta que voy a utilizar para poder llegar a las personas claro y definitivamente es en realidad el humano la persona de qué tipo de mensaje quiere transmitir y qué quiere que los demás vean de uno y sí cuando yo le escribí Serge es una persona muy clara directa me dice mira está bien gracias por invitarme está bien pero lo que yo quiero es dar un mensaje positivo una letra positiva nada de lenguaje explícito y le dije no no hay ningún problema bueno le metemos porque justamente la canción que yo tenía pensado era con esa vibra positiva y se la pasé a Serge le gustó mucho y un día lo terminaba está brutal está brutal van a escucharla ya la van a poder escuchar ni bien termine esto ya va a estar el videoclip listo y para que lo puedan disfrutar lo puedan compartir darle me gusta y ponerlo en todos sus estados redes sociales y demás no quiero dar muchos no quiero dar muchos detalles de la letra de la canción quiero que sea sorpresa una sorpresa sí pero si bien esta esta canción no no habla o no menciona a Jesús a Dios sí tiene una letra muy muy positiva digamos de muy enamorado de una de un amor muy de de pareja y y en quién te inspiraste para tus versos para tu tus partes en la canción bueno la verdad que primeramente si tenemos a Dios vamos a reflejar su amor ¿no? y la única forma de poder amar a otra persona es amándote a vos primeramente ¿no? y ya siendo más directo con tu con tu pregunta que sea donde querés llegar te mando un saludo para vos mi amor Carla Pockivicky se llama es creadora de contenido en redes sociales y bueno en ella en ella me inspiré y no la he escuchado no se la he hecho escuchar ni la letra ni nada y me dice mostrame la escucha es que no la tengo todavía no la quieren pasar es que estamos todavía estábamos en el proceso de mezcla de masterización y bueno todavía no queríamos pasarle un producto que no esté por lo menos pulido sino terminado pero que tenga por lo menos unos niveles de volumen y de sincronía y armonía bonitos entonces todavía todavía no no se lo pasamos a la fecha que lo estamos grabando esto todavía no no se lo pasamos pero pero esperamos que le guste Carla esperamos que te guste la canción y y bueno para todas las personas enamoradas igualmente las personas casadas también que aquí mi querido Jeff Leiva ya tiene un hijito también entonces yo también me imagino que te has inspirado en eso sí sí la verdad que en esta canción específica las partes las pensé para mi esposa las pensé para mi esposa y porque al final en el matrimonio siempre bueno no siempre pero hay problemas no todo es felicidad tampoco todo es tristeza como a veces lo quieren hacer ver pero la idea es de poder hablarlo ser un equipo ser un apoyo el uno para el otro para para superar todo para superar todas las adversidades y disfrutar juntos todas las alegrías así y por eso es que te acepté por eso acepté participar sabía cuál era la motivación de la canción hablando de las motivaciones y del significado que le dan porque bueno vos sos compositor yo también y a veces me salen algunos videos en youtube o en las redes sociales de personas queriendo interpretar las canciones de otros artistas no sé si te ha pasado el último que escuché o que el único que vi el último que vi mejor dicho es la canción que hizo John Mico con Bizarrap ya ya al inicio dice no estamos a muchos pies de altura no sé cómo llegamos hasta aquí ya no hay cobertura bueno algo así y y y el el analista bueno lo decía entre comillas porque no sé la verdad si es o no el analista empieza a decir claro es que miren aquí John Mico lo que trata de decir es aquí arriba ya no hay cobertura porque está tan arriba que la que las personas ya siempre la quieren llamar la quieren buscar para pedirle ayuda o y y y ella está bloqueando todo eso pero también se siente triste porque como no hay cobertura ahí tan arriba también se está alejando de toda su familia de todo y y yo me voy a analizar y digo ¿cómo cómo pueden sacar todos esos esos datos cuando la el arte es muy subjetivo muchacho el arte es muy subjetivo hay canciones que uno puede pensar ah se inspiró en se inspiró en su hijo se inspiró en su en su esposo la canción por ejemplo de José Luis Perales y ¿cómo es? y ¿cómo es? se la compuso para su hija y cualquiera diría ay se la está se la compuso a su mujer que se la está haciendo entonces la única persona que te puede decir de qué trata su canción y para quién la dice y qué es el artista que la escribió el público en general puede ser puede tratar de sacar sus conclusiones porque al final sí es una bonita reflexión estamos a mil pies de altura aquí ya no hay cobertura claro se siente sola porque ya está dejando a su familia pero capaz es que tenía que sacar y era el único que rimaba con altura estaba viendo youtube y escuché una publicidad de tío que decía viajo por los llanos con altura y siempre hay cobertura y dije bueno ni modo qué locura calidad oficio tío no sé si has escuchado la canción que no sé a dónde voy sí sí es dedicada hacia Dios y mucha gente no lo sabe claro y lo pueden tomar como que está dedicada a una persona y se hizo viral esa canción y yo creo sí llegó número uno en varias playlists en varios charts y ese es un punto muy interesante de lo que vos estás de lo que vos decidiste de hacer música con un mensaje positivo y como decir que no necesariamente sea dedicado a Dios pero es que el amor es así así el amor cuando vos querés hacer una canción o algo que sea para amor puede haber amor a Dios amor a al prójimo amor a los amigos al hermano al papá a la madre amor a a la pareja al esposo a la novia al hijo entonces pero esa es la parte bonita del artista o la capacidad que tiene un artista la inteligencia divertida que puede hacer una canción bonita de amor de una persona hacia otra sin necesidad de mencionar a quien va sin necesidad de mencionar al papá a la mamá al hijo a la esposa y así cualquier persona puede tomárselo ay si esto se lo quiero dedicar a mi hijo o ay se lo quiero dedicar a mi mamá ay si a mi amigo claro y eso yo creo que es algo muy muy bonito que solo creo no sé a ver en los comentarios me corrigen creo que solo el arte de la música de la poesía tal vez puede hacerlo sí totalmente entonces es un punto que quería tratar en algún momento eso del análisis de las de las canciones sí además sí puede ser que el artista estaba en en un mal momento o o tú no sabes porque esto es un trabajo también hay hay muchas personas que se que se reciben un sueldo un salario por componer las canciones entonces dice ay ya tengo que entregar tengo que entregar la próxima semana no sé qué a ver qué amo amo los sándwiches no 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 creo que llegue a eso todavía amo los sándwiches a ver algo dedicado a los sándwiches a los sándwiches yo creo yo creo hoy en día que hartos artistas ya están usando eso yo creo que yo creo que no creo que sea algo malo como igual el uso de de autotune por ejemplo lo lo hablaba tiago peseta acá de que son igual herramientas son herramientas que que tenés que saber usarlas no y y es muy obvio muy claro cuando ya las las usas mucho la sobreexplotas el producto no queda bueno y ya y de hecho hay muchos géneros también que te exigen usar esas herramientas ¿no? de manera exagerada porque el género lo amerita claro porque es así el género el tipo electrónica y todo porque va en armonía con lo que está hablando y ¿sabes qué? no puedo dejar de pensar en en una frase que dijiste hace unos minutos de que bueno va muy todo lo lo explícito últimamente ha tenido así un boom tal vez desde el 2016 más o menos 2016 hasta el el año pasado me atrevería a decir era todo lo que estaba así en y yo creo que justamente por eso porque estaba todo en los en los número uno y ojo no sé no sé qué opinará Serge pero en verdad yo no digo que esté mal ¿no? porque al final es el artista que quiere expresarse a mí me gustan mucho los temas de Bad Bunny los temas de My Tower los temas de Arcángel y sí son de Jay Cortez son muy muy explícitos el único consejo que les podría dar es a los padres si supervisen que escuchan sus hijos ¿no? o sea porque todo música serie videojuego películas todo está clasificado y todo tiene ahí de tal edad a tal edad y es responsabilidad del padre que escuche y que no es verdad que hay situaciones en las que uno no puede controlar por ejemplo cuando está en el en el super claro en el supermercado en el mall o donde sea y allá suena pero creo que es el menor tiempo posible uno puede estar controlando que ven en la tele que escuchan en la radio claro esa es la responsabilidad de los padres como dijo Bad Bunny yo hago música ustedes controlen a su hijo digamos claro exacto y él cumple él cumple advirtiendo ¿no? esto no es para para menores pero yo siento que había un vacío de ese sentimiento de amor bonito no tan explícito y entonces empiezan a surgir estas canciones sobre todo Grupo Frontera que arrasó el año pasado creo en todos los charts en todas las listas y si bien tienen canciones algo explícitas creo que son contadas la mayoría hablan de amor y desamor y con un lenguaje bastante clean sí y quiero aprovechar la oportunidad para tocar un tema que muchas veces se vuelve controversial digamos en mi caso que la persona va a decir ay search ya no va a ser música normal lo van a decir ya se convirtió en un aleluya entonces quiero aprovechar esta ocasión para tocar y search no escucha música secular como dicen muchos cristianos no pueden escuchar porque su religión no les permite no les les prohíben pues ¿no? una frase que escuché de Natán el Profeta que es un cantante un rapero de Puerto Rico es lo mismo que comentabas vos hace rato si fuera que no podemos escuchar la música secular tampoco podríamos ver las películas que dan en los cines no podríamos comer la comida que hacen los restaurantes porque son seculares sin embargo ya uno decide qué escuchar qué ver qué comer todo si te edifica entonces uno dice esto me edifica o no me edifica me va a hacer tener un mejor pensamiento o peor pensamiento ¿me voy a hundir en mi depresión o no me voy a hundir en mi depresión digamos ¿no? voy a salir adelante tengo ganas de amar de dar amor o por ejemplo de denigrar a la mujer entonces son cosas de cada quien y si uno dice ah no pero a mí yo solamente me escucha porque me gusta el ritmo pero uno no se da cuenta que de esa manera estás alimentando tu mente y de tu mente va a quedar en tu pensamiento y de tu pensamiento va a bajar al corazón y del corazón vas a convertirlo convertirlo en acciones aún inconscientemente y de esa manera lo que esté dentro tuyo va a salir a través de tu boca o a través de tus acciones y es por eso que vemos ahí muchas cosas que se ven en la sociedad actualmente sí o sea es un cúmulo o una sumatoria de muchas cosas aparte de que esta sección ya se está poniendo más seria pero ¿quién iría a hacer el simple demo ahí? Fulry dice en TikTok muy serio los TikTok los haces porque querés o te obliga a cargar en los de su cuenta de ella me hablé no yo en mi cuenta te vas a fijar que no tengo casi ni uno bailando no me gusta y alguna que otra le cala a todos bailando algo así algo así ya pues hagamos esta coreografía ¿sabes qué? no le hago ya enséñamela ya la hacemos pero para mi cuenta yo subo nomás mi vida y el como te decía el tema son una sumatoria de muchas cosas aparte de que efectivamente lo que vos veas de manera consciente o inconsciente llega a moldear tus acciones el tema mal que mal el tema económico afecta ¿en qué sentido? muchas familias se ven destruidas desintegradas por el tema económico ¿por qué? padre, madre tienen que salir a trabajar o en el en el mejor de los casos salen a trabajar los dos y pero están en la misma ciudad ¿qué pasa con todas esas familias que un padre o padre y madre emigran se van a otro país y y quedan los niños con los abuelos con los tíos y y y no hay esa esa familia que los los tíos y los abuelos que se quedan a cargo pues seguro que que aman a esos niños la mayoría trata de hacer lo más que pueden porque estén bien pero no es lo mismo sí aunque no aunque aunque sea duro o feo escuchar no es lo mismo no es lo mismo que esté un padre o una madre por lo que puedan nacer o crecer en el corazón de esos de esos niños y son cosas de años porque yo me acuerdo que ahora está de moda o está bueno no sé cómo está de moda irse a chile todavía o no pero se van están mal dichos tal vez de moda porque se van no es que se van de de fiesta pero se van a trabajar obviamente pero antes estaba de moda irse a España claro antes era era la tendencia irse a España ahora la tendencia es irse a chile y bueno siempre está latente la tendencia de irse a Estados Unidos pero desde ahí parte ya son de España 2007 2006 un montón de años de esos niños ya no son niños ya son adolescentes jóvenes y bueno la idea era la idea de este podcast es este hablar conocer al al artista que acepta la invitación de venir este pero también hablar sobre temas y que que inquieten tanto al artista como como a mi persona entonces hemos hablado de todo un poco y y creo que ha sido creo que ha sido divertido sí mucha gente no me conoce en mi vida personal o sea que detrás del artista que hay digamos claro en las redes lo pueden ver a uno de muchas formas pero no saben realmente cómo es uno y la gente que me conoce sabe que tengo dos polos o soy bien serio o soy bien juguetón bien jovial el tema es que claro no sé si muchos están familiarizados con este término pero claro uno sube o muestra en internet lo que quiere mostrar o sea tiene que ser consciente de eso porque vos podés subir todo lo que querrás ¿no? si te estás bañando y querés subirlo subilo si querés si estás deprimido y llorando subilo si querés si estás muy feliz en un cumpleaños te grabás sacás fotos y lo subí y lo querés pero tenés que ser consciente de que uno lo que subís a internet que hay internet para siempre y mientras más popular te vuelva más susceptible eres a que a hacer un en vivo y hay como cinco seis siete personas grabando tu en vivo que supuestamente nadie debería estar grabando pero lo graban ¿por qué? porque después eso se replica en otros contenidos para YouTube y demás y sean conscientes de que si yo no quiero que se vea en internet yo no quiero que se vea en Facebook no quiero que se sepa en las redes no lo subo ya es así todo lo que yo quiero yo quiero que sepan ustedes familia lo digo lo que no quiero que sepan no lo digo igual muchas veces la gente sube cosas que no son realidad digamos ¿no? también cuántas parejas mi amor te amo feliz aniversario y demás y están súper peleados digamos ¿no? claro claro y muchas veces también cuántos estados suben sin ser algo real digamos sí 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 todo todo se presta tal vez a una actuación y demás tenemos tenemos un amigo ¿no? tenemos un amigo en común que se dedica a a crear estos ¿quién? no no por si acaso no es el zorro no no zorrito no eso ya lo hablamos en el anterior capítulo con Seski no la estrategia que tuvieron no no es otro amigo que se dedica al tema de las redes sociales que sí se dedica a hacer este tipo de guiones con y con imágenes y cámaras muy caseras digamos porque esa es la intención que parezca casero que parezca ay lo pillaron en la calle y y monetizan de eso y bueno al final le están dando le están encontrando un giro a a a todas las personas que nos gusta el chisme no les gusta el chisme los halla ustedes son los entretienes sí bueno querido Search muchas gracias por estar en Flow Inc el podcast espero que la hayas pasado bien que te hayas divertido gracias por la invitación me divertí y más feliz por que puedan conocer un poco más de mí esa es la idea esa es la idea hacer este una entrevista bueno una charla amena entre entre un colega que que aceptó hacer una canción y bueno si si esperan acá terminando este este episodio que ya un minuto más y yo creo que que duramos sale la canción este la sesión de Flow Inc número 2 esperen por favor véanlo lo van a poder ver tanto en nuestra vamos preparándonos para la vamos preparándonos para la canción por favor no se olviden de suscribirse de darle me gusta darle a la campanita pueden disfrutar el videoclip en este momento en el canal de YouTube de Flow Inc o pueden ir a mi canal de G Flava y a partir de las 12 de la noche en todas las plataformas digitales espero que que lo disfruten que le guste nosotros la pasamos brutal componiendo grabando fue excelente y nada querido Serge nuevamente muchísimas gracias espero que la hayas pasado muy bien gracias hermano espero que no sea la 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 segunda y la última espero que vayan que haya muchas colaboraciones más y nada nos vemos en otro capítulo de Amalgama y muy pronto en la sesión 3 nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.